¿Cómo aceptamos los cambios en estas condiciones? Lo que le pedimos al presidente municipal fue que nos diera una explicación y la única respuesta fue que entregaron un sobrecerrado con lista y las órdenes no se discuten, se ejecutan. No tenemos ningún motivo, no hay ninguna razón de peso. Los compañeros no se aferran a la silla. Pueden aceptar los cambios, pero no en la forma en que lo están haciendo. Denigra, los denigra como servidores públicos, compañeros. Y es lo que queremos que la prensa esté enterada, que el presidente no le tiene respeto a sus trabajadores, compañeros. ¡Como servidores públicos, cobrinados! ¡Como servidores públicos, cobrinados! ¡Como servidores públicos, cobrinados! de sus áreas. No nos dieron ninguna explicación para quitarlo. Nosotros tenemos el oficio donde estamos solicitando que nos informen las causas por las que nos pusieron a disposición. Hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta. Lo único que nos dijeron que no podrían contestar porque en realidad no hay ningún motivo. Gracias por ver el video.